Bueno, como todos los años, exceptuando el anterior, que bueno, por cuestiones de público conocimiento, nuestra gente estuvo en emergencia, no pudimos editar la del 2016, pero vinimos con fuerza, con ganas, porque además teníamos pendiente poner de manifiesto nuevamente este espíritu de carnaval que tiene Vilela, ya ustedes pueden ver con la presencia masiva de los vecinos, amigos que nos visitan de otros lugares, porque estos son los eventos más importantes del área metropolitana, los carnavales de la familia, que además tiene como particularidad que aquí no se consume ni se vende alcohol, lo cual garantiza seguridad, tranquilidad, paz a las familias de la localidad y a las que nos visitan, también es libre, gratuita, no se paga entrada, con lo cual la gente tiene acceso y la posibilidad cierta de venir a participar, a encontrarnos aquí en este corsor, porque la verdad que cada vez está mejor y bueno, esta es una de las ofertas turísticas que nosotros ponemos a disposición de nuestro vecino, de los chaqueños, de la era metropolitana y agradecer por supuesto al gobierno de la provincia que nos acompaña permanentemente en toda esta andanada de promoción cultural y turística, porque este fin de semana Puerto Vilela está de fiesta, carnaval es hoy, mañana, el domingo estamos inaugurando y habilitando el balneario El Paranacito, que también representa un pulmón verde, un recurso natural nuestro que es de Vilela, así que le ponemos a disposición de todos los chaqueños con un balneario excepcional, con recursos naturales, un paraíso verdadero con ahora, con infraestructura, con servicios, a partir de la decisión del gobernador de invertir en lo que es el turismo a través del plan maestro que se está desarrollando en toda la provincia del Chaco para intentar también promocionar el turismo como una fuente de trabajo para todos los chaqueños.